Siento, espero, desespero, no soy yo Soy quien brilla, mira el rostro de cartón Tú vienes a quebrar la soledad Te encuentro y despierto, me llevas a donde vas Siempre juego con mis reglas, hoy ya no Tengo todo y al tenerlo no soy yo Buscando en el amor, sin condición Me enredo, te encuentro y no sé a dónde voy Yo soy lo que siento, te sueño y me pierdo Y si me engaño para estar vacío en esta libertad Yo soy lo que siento, te miro y espero Dame solo un poco de paz Buscando en mí te encuentro, quiero sentir lo que más allá Siento y creo en lo que busco en un lugar Soy quien quiera, si me puedo aceptar Tú llegas como el sol, tan natural Sencillo era todo Y tan confundido